Muy buenas a todos, aquí el GameForLong y esta vez estamos con un nuevo video para el canal de Liz. Tan solo anunciaba en mi Twitter hace varios días que me he estado tomando un par de días cuando finalmente en el día de ayer de la nada Legendary y DJ2 Entertainment sacan oficialmente una nueva noticia de la serie de televisión Live Action de Life is Strange. No estoy tan impresionado ya que como me han seguido desde mis videos pasados les estaba comentando de que muy pronto les iba a comenzar a traer contenido de la serie. Y aquí está el primer video luego de dos años sin actualizaciones. La verdad no me esperaba tan pronto hablar sobre información oficial ya que quería discutir varias cosas antes de entrar en esta temática. Pero dado el caso quiero comenzar hablando de la información, luego pasaré a dar mi reacción, que me gusta, que me emociona y que es lo menos que me agrada. Y que espero de todo esto con toda la información que conocemos de momento. Así que antes de comenzar si eres nuevo o nueva en el canal y eres fan de Life is Strange te invito a suscribirte ya que básicamente todo lo que subimos en este canal se trata sobre la entrega. Siempre estamos cubriendo toda la información más importante, teorías, análisis y datos curiosos como noticias. Así que la noticia oficial nos narra que el cantante Shawn Mendes se une a la dirección de la serie por parte de Permanent Content como el encargado principal de la elección musical junto a lo que sería Andrew Hurtler. También se une a lo que sería Anonymous Content junto a Legendary DJ2 y AC Studios para comenzar la producción de la serie como los estudios principales. Esta es toda la noticia, sin embargo para quienes buscan un trasfondo de la historia, que se va a adaptar y los personajes, sabemos que la historia que se va a adaptar por el momento es la historia de Maxine Coffield. No tendremos personajes de los cómics, al menos de momento, secuela de Life is Strange 2, personajes Sean y Daniel Díaz, ni tampoco sobre la entrega más reciente True Colors. Sabemos esto por varios reportes del pasado que ya habían confirmado que la historia que se estaba escribiendo era la del primer juego, también confirmado por Dimitri Johnson, quien es el encargado de transformar la historia para la pequeña pantalla. Por parte también de varias fuentes, se confirma que la adaptación será parecida a lo que sería un acercamiento a lo que Netflix está haciendo con lo que sería la serie de The Witcher. Lo cual es una adaptación, no de los videojuegos, ya que está basado más en los libros, pero toma todos esos elementos de los juegos y los combina en un sentido para que funcione. Al menos así lo confirmaba su escritor, que hablando de escritores, también sabemos que el ex codirector de la entrega, Michelle Coff, junto a John Locke, también tienen parte en la narración de la serie. Por lo que conocíamos de que al comienzo, ellos dos estaban involucrados en lo que sería también esta serie live action. Mi reacción acerca de esta noticia. Estoy sumamente emocionado por los estudios, más que por el propio Shawn Mendes, ya que no soy fanático de su música ni tampoco me gusta, sino que del estudio Anonymous Content, que quienes fueron los encargados de una de mis series favoritas de todos los tiempos. Estoy hablando de Mr. Robot, que para quienes no la han visto, se las recomiendo muchísimo, ya que es una serie excelente, que como Life is Strange, toma temas sociales, trastornos y la salud mental y los transforma. Además de que en la serie está Rami Malek como protagonista. Este estudio fue una muy, muy buena elección en mi opinión, e incluso podemos tomar en cuenta de que también se encargaron de la serie también de Netflix, 13 razones por qué. Y otra serie bastante buena, que básicamente toca los mismos temas. Por parte de la elección musical, no estoy muy emocionado, ya que visualmente ni auditivamente capturo el estilo de Shawn Mendes dentro de la serie. Hace tiempo que hicimos en el canal un video acerca de la serie de Netflix Dark, yo veo y siento la adaptación de esa manera, ese sentimiento de la desesperación y la culpa. También un poco influenciado por temas indie musicales parecidos a su antiguo compositor Jonathan Morali. Estoy un poco preocupado por ese sentido, ya que no me confío mucho y creo que incluso por la parte musical podría ser un poco desastroso, ya que una de las cosas que hace este título tan especial es la ambientación y como un gran factor, la música es muy importante. Así que espero que no la caguen, tengamos menos música popular y más ambiental, cayendo a ese sentimiento de la soledad y la desesperación. Me gusta que hayan sacado esta información en este periodo de tiempo, ya que esto quiere decir que la serie viene muy pronto y viene con el hype, y estaría teniendo muy pronto lo que sería el casting oficial para lo que serían los personajes. Un tema que me preocupa un poco, ya que sabemos de la importancia del cast. Y sabiendo que DJ2 había creado aquel horrible Sonic, espero que hayan aprendido su lección y con esta adaptación no la caguen. Del cast estaré hablando en otro video, pero muchos saben que no espero ni tampoco quiero actores famosos en la serie. Aunque decir verdad, ya que Anonymous Content se ha unido a la producción, me agradaría ver actores que anteriormente también estuvieron en 13 razones por qué. ¿Por qué no? Hay varios actores muy buenos que tienen la habilidad y también tienen el carisma, como el aspecto de los mismos personajes. Solo espero que traduzcan bien la historia, espero que les sean fiel a las adaptaciones de los viajes en el tiempo, y lo que sería la problemática de Rachel Amber, que básicamente aspira de la serie de televisión Twin Peaks. Temas que hoy en día son un poco cliché, pero se pueden adaptar bien. Hemos hablado mucho acerca de estos temas en el canal, y los que me siguen de hace mucho saben que también hay muchos cabos sueltos. Tal vez en esta adaptación tengamos la oportunidad de ver esas cosas que nunca pudimos ver en el juego. Sería muy bueno y también le agrega una especie de contexto para aquellas personas que nunca hayan jugado los juegos. Esto también me pone a pensar de que tal vez en la adaptación unan lo que sería Before the Storm y la entrega original. Es una gran posibilidad de que eso surja para agregarle un poquito más de contexto a esa situación de Rachel Amber. Yo voy a dejar el video aquí. La verdad es que la información no da para mucho y tampoco quiero hablar mucho de estos temas, ya que quiero hacer varios videos específicos hablando de cada uno de estos detalles. Así que de momento yo me voy despidiendo y con esto antes de culminar el video, invito a todos a dejar sus reacciones en los comentarios. ¿Qué opinan del asunto de Shawn Mendes? ¿Los estudios? ¿La adaptación de la historia? ¿E incluso los actores? ¿Estaré leyendo los comentarios acerca del cast? Si tienen alguno, ya que estaremos hablando sobre eso en un próximo video. Así que un saludo, no olviden suscribirse si son nuevos, activar la campanita, dejar like en el video que me indica que quieren más. Y nada, yo me despido, un saludo, hasta pronto.